Y creo que me matarán, que me puedan saber Que yo me enamoré, yo no soy de acá Tan lejano del mar y del amanecer Tan distante del ser, que yo he sabido ser No ha venido a atacar, solo para salir Te quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá, yo no debe querer No soy novio de un mes, tú ahora sí me crees Tú ahora sí me crees, tú ahora sí me crees Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo, que tú eres tema superado Que te habías pensado, que yo está viejito, tragado de ti Que tú eres tema superado, ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo, respete, hombre Que tú eres tema superado, que te habías pensado Que yo está viejito, tragado de ti Yo no sé qué te van a contar Si tú sabes que yo está viejito, tragado de ti Si tú sabes que yo está viejito, tragado de ti Si tú sabes que yo está viejito, tragado de ti No sé que yo está viejito, tragado de ti Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo, una más ahora, tu resentimiento, déjate de rabia, porque yo te quiero, no quiero que dudes de mi sentimiento. Te quiero, mi amor, te quiero, te quiero, ay amor, tú sabes cuántas penas tengo, una más ahora, tu resentimiento, déjate de rabia, porque yo te quiero. No quiero que dudes de mi sentimiento, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero. Por eso fue que te lo dije. Oh, 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 oh. ¡Sotabuña Churimo! ¡Sotabuña Churimo! ¡Oye! ¡Duro, duro, duro! Hoy me buscan, hoy me llaman Después de tanto tiempo vienes con el cuento que conmigo quieres volver Que olvide la manera que por ti tu pasado Y ya volveré a suceder Y te dejaste moler por tus amigas Bueno, mía, las que te puse en agua ¡Sotabuña Churimo! Eso solo me pasa a mí Si te paso la da de confú Conocer lo que tienes tú Te domino la duda, ¡todo! ¡Y de lo que entiendas! El tiempo no regresa ¡Sacé las vueltas! Y yo no me interesa ¡Mejor das de la vuelta! ¡Por Dios, déjame entrar! ¡Duro, duro, duro! ¡Que no quiso que lo pudo! ¡No podrá! ¡Que no quiera latimar! ¡Oh! ¡Nivel! ¡Que no se ponen esta boca! ¡Turo, duro, duro! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Todo con la mano arriba! ¡Todo! ¡Todo! ¡Brinquejo! 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 ¡Previsto! Todo el mundo, brincando, brincando, brincando Ya, 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 ya Adiós, Majeré Siempre La gente que está allá atrás, la gente que está allá atrás con la mano arriba Arriba, atrás, 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 de adelante con la mano arriba Todo, con la mano arriba y todo Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá ¡Rincando! ¡Rincando, brincando, 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 brincando! ¡Que viven, Llorito! La estáis pagando, la estáis pagando La falta que hiciste ayer Hoy es dobleteo Eso se siente, Manuel, gracias, Manuel Ahí tú, yo solo quiero escuchar la bulla del Churipo Muchas gracias, lo quiero mucho